Esto es una animación pero perfectamente podría ser real, acordaos, si la uña está engrosada se llama onicogrifosis, mientras que si la uña tiene hongos se llama onicomicosis. Trabajo increíble por cierto el que hacen los podólogos, un saludo también compañeros, en este caso parece que la uña está encarnada, es decir como que se clava para adentro. ¿Por qué se puede encarnar? Pues por ejemplo utilizar un zapato que te quede demasiado apretado o el uso continuo también de tacones y si os fijáis pues la uña ha creado una inflamación y una posterior infección. Luego también esto se puede producir, esta pequeña infección se puede producir por los pellejitos que luego se pueden infectar, esto lo conocemos también como panadizo. Por supuesto la uña encarnada pues tiene una operación para ello, yo muchas veces he curado posoperatorios de uñas encarnadas y la verdad es que han ido bastante bien. Como consejo siempre cuando vayáis a quitar el apósito poned un poquito de suero porque así se moja y no le pegas el tirón al paciente y luego un apósito de silicona va muy bien para que no se pegue. Parezco el hombre del tiempo y que tengáis un buen día.